¿Habla Lucas ahí? Bienvenido Guillermo Lucas, ¿sí? Aló, un segundo Hola Guillermo, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas Lucas? Hola Lucas Sí, qué milagro Que esto sucediera Guillermo Gracias por estar Nada es casual amigo Yo tengo Tres correos electrónicos Uno es el de De la universidad que lo uso un poco para trabajo Y para algunas otras cosas El otro es de la empresa Y el tercero es el más personal Más familiar Y están los tres muy saturados de mensajes Acabo de Bueno, hace un rato atrás volví De una serie de reuniones que tuve durante el día Y me encontré con tu Con tu correo Que lo leí casualmente Entre muchos correos que recibo Y como Estarás Probablemente de acuerdo conmigo En que nada es casual Veo que coincidían los tiempos Estoy sentado Tengo un poquito Algunos minutos libres Así que En el En el buen espíritu Con el Respecto al correo que me enviaste Que accedí a Aunque fuese brevemente Pasar por tu Canal Aceptar tu invitación Tengo una entrega De un proyecto Importante No tengo mucho tiempo Pero quería Un poco agradecer El tenor Y el tono Del correo que me enviaste Bueno Grande nada Es lo menos que puedo hacer Ya que me siento Partícipe Y responsable De toda esta locura Que ha pasado Con la tierra plana Y la tierra Esférica De la violencia Que se ha surgido De este tema Y creo que Con todas las cosas Que están pasando En el mundo Ya en este siglo Deberíamos poner fin Por lo menos A los malos tratos Y a las disputas Y demostrar Que gente Que piensa diferente Puede hacer actividades Para traer claridad Sobre temas Como la forma De la tierra Entonces Yo pensaba Que no eras vos Y que era alguien Utilizando tu Tu nombre Porque hay mucha gente Y la verdad Que suele pasar Que a mí me ha pasado Que me han hecho Cuentas falsas Y a cualquiera De que se expone Públicamente En internet Le puede pasar Que le hagan Cuentas falsas Así que te agradezco A vos Por esta valentía Por estar Por el tono Yo sé que has tenido Problemas Ha habido muchos problemas Con la gente Que estamos planeando Los eclipses Y te pido también Perdón En nombre de ellos Y la cosa Es empezar de nuevo Y volver a empezar Con todo esto De buenas formas Y me alegra Que estés acá Y sos el segundo Con Pitardo De hasta lo más alto Que se ha animado A hacer esta transición Y a prometer Y que está cumpliendo Su palabra La verdad Que no Me sorprendiste No pensé Que esto iba a pasar Y te doy las gracias Bueno pues Lucas Eso Indica que Bueno El espíritu Que tú transmitiste En el correo Que yo recibí Es consecuente Con lo que yo He pretendido Toda mi vida Durante mi vida Procurar también Entonces me parecía Que era Lo que correspondía Entre hombres Honorables Y correctos Y personas Con un sentido Del honor Del deber Y del respeto Así que la verdad Es que a mí me alegra Que podamos Compartir Y tomarnos Aunque sea Algunos minutos Para que tal vez Sea el inicio De 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 futuras Comunicaciones Fluidas Y qué sé yo Yo estoy con Muy poco tiempo No son excusas Sino es un hecho Estoy con mucho trabajo Estoy con proyectos Grandes Nuevos Entre manos Que estamos empezando A abordar Un par de edificios Que no son menores Para nuestra oficina Y para mí Como arquitecto Entonces Entre la tierra plana La familia Los proyectos La verdad es que No tengo mucho tiempo Pero Ciertamente Agradezco El tenor De tu invitación Perfecto Guillermo Sí Bueno Que te hayan salido Nuevos trabajos Con edificios Y Y sí El tiempo Es escaso Para todos Yo Me dedico Mucho tiempo Al activismo Y bueno Ahora Me quiero Quería Ya ponerme En estas actividades Y bueno Lo del eclipse Sabemos que La primera invitación Es muy poco tiempo Pero la segunda La segunda parte La segunda parte del eclipse Son 530 días De tiempo Y la gente Que sabe Del modelo Oficial Ha hecho las predicciones En muy poco tiempo O sea Que alguien que tiene Conocimiento No le llevaría Tanto tiempo Participar De este ejercicio De este ejercicio No sé Yo sé Que para este Les podríamos pedir Por el poco tiempo Si nos ponemos A disposición Por si quieren Que nosotros Captemos algún fenómeno Que ustedes creen Que es necesario Para el modelo Terraplanista Salir a la luz Que pase con el eclipse Pero si no Acá estoy mostrando En pantalla El eclipse del 2020 Donde vamos A estar haciendo El mismo ejercicio Y proponer lo mismo Que se prediga El eclipse Desde ambos modelos Esta idea No fue mía Fue de Cristian Ávalos Y Cristian Ávalos Quiere hacer las paces Con vos Me dijo Que si vos venías Hasta le gustaría Entrar y pedir perdón Para demostrar Estas cosas Y empezar de nuevo Para poder Empezar Con algo Más consciente En el tono Del trato al prójimo Hablar sobre Este tema Entonces Yo sé lo de los tiempos Y lo del segundo eclipse Son más de 530 días 36 días Para ser exactos Mira A ver Que pudiera decirte El estudio El modelo Y la mejor comprensión De nuestro mundo Abarca Diversos Ámbitos Cierto Muy diversos ámbitos Que van Desde lo astronómico Hasta lo geológico Por exponernos Puntos Opuestos Dentro de la forma De nuestro Un poco Del espacio En el cual Estamos Habitando ¿No? Lo que tenemos En tierra Donde pisamos Donde vivimos Y lo que sucede Sobre nuestras cabezas Ya En ese En ese Entendido Evidentemente Nadie puede abarcar Todos los temas Creo yo En forma Concienzuda Detallada Porque requiere Mucho estudio Harta preparación Reflexión Y Y cantidad De horas Que Para Ciertamente Como para ti Para todos No son escasas Yo Como nunca Tengo dos discursos Trato de siempre Tener O ser Consecuente Con lo que Pienso Digo Expreso Siento Nunca He estudiado Profundamente El tema De los Eclipses Ya Tengo Una 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 base Gruesa Digamos A mi Los razonamientos Míos Han ido Siempre Siempre Relacionados Con lo que Podemos Más bien Más directamente Constatar A nivel De Nuestro Área Nuestro Habitat Cierto Y no es para Sacarme los Balazos Y no se vaya Malentender Si no estoy Tratando de ser Preciso En el uso Del lenguaje Lo que yo sostengo Es lo siguiente Todo lo que Suceda arriba En el firmamento Todo lo que Suceda arriba En el firmamento Y nada De lo que Suceda arriba En el firmamento Es demostración Directa De la forma De acá abajo La tierra Por esa Misma razón Que yo Un poco He fundado Mis percepciones Mis razonamientos Más bien De lo que sucede Con el agua Con la línea Del horizonte Con la observación A distancia Cierto Porque eso me parece Que tiene una relación Directa Con la forma Del espacio Inmediato Que nosotros Habitamos Así que no creo Ser un gran aporte En el tema De los eclipses ¿Qué cosas Puedo decirte? Que al parecer Tal como tenía El astronómico Sí, sí, sí Perdona Interrúmpeme Nomás Sí No, yo No te estamos Convocando Para que Vos Hagas justamente Todas estas predicciones Con el tema De los eclipses Y sabemos que son Demostraciones Indirectas ¿No? Son indirectas Pero sirven La idea La idea Es que Los grupos Que se forman Porque yo sé Que ustedes Son un grupo Muy grande Y hay mucha gente Que por ahí Gente que tiene Esa especialidad Y Como sé que ustedes Tienen alcance A todos los que son Terraplanistas Más que nosotros Podrían llamar A tratar de formar Una predicción Porque indirectamente Demostraría que su modelo También encaja En lo que se observa En nuestros cielos Eso con respecto Al eclipse Y Lo más importante Es eso Lo de terminar Todo tipo de hostilidades Terminar todo tipo De términos A mí nunca me gustó Cuando le dicen Cabezas planas O flatter En inglés O diferentes términos Como no me parece Adecuado Cuando se utiliza Globoludo Y esas cosas Y sé que no todos Hablan así Que algunos tienen Un tono más correcto Que otros Pero para Que se haya Una tregua Entre los dos lados Y que solo Justamente Se intercambien Premisas O Argumentos Para hablar De la forma De la tierra En ese sentido Entonces por eso Cuando te hablo De los 536 días Por ahí se pueden juntar Todos los terraplanistas Y ver si pueden presentar eso O darnos alguna indicación De lo que tendríamos que observar En su modelo A nosotros Para que con los instrumentos Lo podamos observar Porque yo no No es que Lo propuse Esto Y lo que yo estoy Proponiendo Por mi cuenta Y que es un ejercicio Para demostrar Que se puede hacer Estas cosas Como esta charla Es generar Una charla Que en mi cabeza Charla de debate Entre las dos partes Terrageoidistas Y terraplanistas Y que cada uno Arme su panel Con la gente Con sus especialidades Que en la primer parte Hablen de sus especialidades Demostrando Como funciona La tierra plana La otra parte Demostrando lo mismo Con la tierra geoide La segunda parte De cuestionar Cada uno tiene tiempo Para cuestionar El otro modelo La tercera parte Se lee en comentarios Del chat Y bueno Y después se hace Una despedida Y antes una introducción Y eso es lo que yo propongo Pero aún así Propongo juntarnos En privado Para animar las perezas Ver si se quiere participar De esto Y gestar bien Las charlas Y la experiencia De los eclipses Porque es bueno Hablar las cosas En privado Y dejar las diferencias De lado Acá hay muchas preguntas En el chat Pero de eso Se trata la invitación A vos Hasta lo más alto Hasta a nivel plano A El Iberibáñez A Irulanducci A Arflat A Pachamama A Flat Y a todo el colectivo Terraplanista A estas iniciativas No sé qué opinás A respecto Sí, a ver Lucas Mira En mi humilde opinión Yo siempre He estimado En gran parte De mi vida He estimado Que una de las cosas Más importantes En todo acto humano Es lo que Emana profundamente De ti Porque eso Aunque sea invisible Se puede Percibir Si lo que Efectivamente Tú me estás planteando Emana Desde esa naturaleza Prístina Espiritual Más elevada Y superior Que cierto Que el ser humano Puede tener Puede desarrollar Puede acoger Puede transmitir Vas a poder Siempre contar conmigo De hecho Y te lo digo Porque eso Es algo Que uno no puede Difícil ir contra La naturaleza Propia Cristian Ávalos Ha sido Una de las personas Más Zoeces Vulgares Descalificadoras Y yo diría Que Cruel Incluso Insultante Que he recibido En toda mi vida Pero si lo que Emana de él Es realmente Es decir Ejo Te pido Una disculpa Y uno puede Percibir Evidentemente Existe un sentido Espiritual Que pretende Resarcir De algún modo Algo que uno Considera Que ha hecho En forma errónea También va a poder Contar conmigo Mi teléfono Es bastante conocido Si no Te lo puedo mandar Por correo Tú llámame Si Cristian Ávalos Me quiere llamar Lo voy a escuchar Voy a tratar De percibir Qué es lo que Él está tratando De transmitir Honestamente Y en ese sentido Si es consecuente Con lo que estoy diciendo Y con lo que yo Percibo de ti No tengo problema Guillermo Él está acá Ahora mismo En el chat Lo estoy viendo Acaba de llegar Me está hablando Por WhatsApp Si querés Lo puedo entrar Acá Yo no sé Si Cristian Es chileno Si es de Chile Es compatriota tuyo No, no No lo tenía tan conocido Y jamás Me dediqué a hablar De tu labor Desde el terraplanismo Mucho Si de lo de Iru Y a veces estoy Indignado Porque cierta parte Del terraplanismo Noto que Presenta Desinformación Como Información Y eso me indigna Realmente A veces Bueno Amigo mío Esto es un viaje Difícil Para todos Un segundo En eso Porque ellos El terraplanismo Nació como Defender la verdad A toda costa Entonces Yo empecé Con esta información Y jugué Mi prestigio Para que se empiece La investigación Sobre la tierra plana Con la verdad Yo jugué Mi prestigio Para que esto Se popularice En el mundo hispano Y dejé que se hable De un tema Que ya conocía Que generaba Esta controversia En Norteamérica Y que para mí Hay que generar Para terminar Controversia Transparencia En todos los órganos Públicos Privados Y se tiene que terminar El secretismo Y que no nos tenemos Que pelear entre nosotros Hasta que podamos Lograr que Se acelere La transparencia Y se termine El secretismo Y hablar las cosas Y escucharlas Todas en paz Y escuchar Todos los puntos de vista Y debatirlos Con altura Con argumentos Y así se hace Entonces Yo estoy notando Que yo Mi intención Siempre fue esa Desde el día uno Porque no estaría acá Gastando miles de horas Por la paz en el mundo Si esta no fuera mi intención Me siento responsable Porque el terraplanismo Se vitalizó En el mundo hispano Desde este canal Y los terraplanistas Me han puesto a mí En un lugar terraplanista Cuando yo nunca lo fui Yo siempre fui De la postura Que te acabo de decir De formar esas juntas Y llegar a la verdad Y no discutir Entre nosotros Y no hablar con argumentos Hasta ese momento Y que la humanidad Se tiene que organizar Y jamás lo fui Entonces Esas son las cosas Que a mí a veces Me llevó Por si no sé Si conocés lo que hice A hablar En contra del terraplanismo Y esto se lo dije En privado a Iru Que fue quien lanzó Todo esto en este canal Y no sé si querés Acá está Cristian Que es compatriota tuyo Que organizó Este experimento Yo fui hablando con él Como que bajemos los decibeles Y él empezó a entender Que este era el camino Y realmente Te quiere pedir disculpas Y hablar con vos ¿Te molesta si lo dejo Entrar un segundo? No, no, por supuesto No, no Ok, ahí lo voy a hacer Antes Lucas Del mismo modo Si en algún minuto Yo puedo haber sido Duro O usar términos inapropiados O ser irónico De todas maneras Van mis excusas Si en algún minuto Algún comentario Pensar que yo prácticamente Nunca he opinado mucho En tu canal Y trato de no hacerlo Mucho más bien Mi actitud siempre Es más bien defensiva Frente a las denostaciones Y los ataques No voy viajando Por los canales Para Para ¿Cómo se llama? Insultar Salvo algunas cosas Que me incomodan Que no vienen del mundo De las personas Que defienden El modelo inocente Sino más bien Del mundo A mi entender Desinformador Del periodismo Del calificador Y que tampoco es mucho En algunas noticias Acá en Chile En algunos medios De comunicación De más adentro Genial Yo la verdad No sigo mucho tu labor He visto muy poco Tu participación Con la gata de Schrödinger Lo he visto Hay algunas cosas Que dicen Curve Plan Pero porque no No tenía tiempo De seguir A todo el mundo Y la verdad Sé que sos arquitecto Tendría mil preguntas De hacerle a un arquitecto Que llegue a ser terraplanista Como por ejemplo ¿Por qué los puentes Más largos del mundo Sí calculan la curvatura A la hora de la construcción Y tantas otras cosas Pero no es el momento Y yo no quiero hoy Invitarte aquí A rebatir la tierra plana Y hablar de eso Si no hoy Es para hablar De esta tregua De lo social Y generar este debate Entre paneles Acá está Bart Que físico Que físico que quiere participar Porque él como físico Se siente indignado Se siente indignado Un geógrafo Se siente indignado De que salgan a decir De que todos Son adoctrinados De que todos Son borregos Y no fue un diálogo Ideal para una investigación Creo que lanzó El terraplanismo Aquí en el mundo hispano Cuando trataron A todas las profesiones Con este tipo De tono Y yo Me porté mal Porque no lo No le dije a nada A Irwin en el momento Y lo tendría que haber hecho antes Pero porque no tengo tiempo No tenía tiempo En ese momento Para el terraplanismo Obviamente Si quiero la parte del mundo Y estamos al borde De la guerra mundial Me enfoco más En otras temáticas Pero esto Se me fue de las manos Y tuve que hablar Lucas Por lo demás Me parece Razonable No generalizar En ningún caso En qué sentido Uno puede decir Los terraplanistas O los heliocentristos Cada persona Tiene que hacerse cargo De sus propias palabras Y sus propias acciones ¿Cierto? Porque yo no puedo representar Y qué autoridad tengo Para representar Al mundo geocentrista Ninguna Yo hablo con Guillermo U De alguna manera Representaré En algunos tonos Y en alguna Prospectica A pocos O muchos Pero del mismo modo En el sentido Inverso ¿No? Cuando uno Heliocentrista Se sale de madre Representa A todas las personas Que piensan Que creen Que la tierra Esférica Por supuesto Que no Entonces aquí Yo creo Que una de las cosas Importantes Es que Cada persona Autónoma Como individuo Tiene que hacerse cargo De sus luces Y de sus sombras De sus aciertos Y sus errores Porque nadie Porque nadie De ninguno De nosotros Probablemente Está libre Ni de lo uno Ni de lo otro Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Cristian Concuerdo con lo que Acaba de decir Guillermo Por eso Yo me hago cargo De mis acciones He pedido disculpas En varios directos Y me hago cargo De toda la gente Que me hable mal De efectivamente Le respondo mensajes Lo más coherente Que puedo Y bueno Cristian Gracias por entrar Gracias por hacerme Partícipe Del experimento Del eclipse Acá le estaba Comentando a Guillermo Estuvo Diciendo Por qué no pudo Participar antes Y por qué no va a poder Participar Desde 2 de julio Pero bueno Yo le trasladé La invitación Al de los 523 días Para que trate De buscar Dentro de los Terraplanistas Un grupo Que pudiera Participar De esa simulación Y bueno Estábamos hablando De la disculpa De la tregua Y bueno El aire es tuyo Cristian Si querés pedirle Disculpas A Guillermo Y hablar Y gracias por todo En primer lugar Lo que quiero preguntarle A Guillermo ¿Cuánto tiempo Tiene ahora Para disponer? Mira Son las 21 horas Yo tengo Tengo pocos minutos Cristian Me encontré Le decía Lucas Casualmente Sabemos que nada Es casual Lo cual me Me emociona Si tú quieres Es decir En cientos de correos Que tengo hoy día En los tres correos Que uso El familiar El profesional Y el de la universidad Y que son O sea Yo recibo Debo recibir Unos 200 300 correos diarios Y me encuentro Con el Con el ¿Cómo se llama? El mensaje De Lucas Lo leo Coincidían las horas Estaba en link Ahí Y bueno Y estaba pronto A ponerme a trabajar Que tengo En entrega De unos detalles Constructivos De un proyecto Que estamos desarrollando Importante para nosotros Y me pareció Que dado Que lo que Me intentaba Transmitir Me parecía Tremendamente Honesto Y Y de buen Corazón De una disposición Prístina Accedí Y en esto Estaba Así que no tengo Muchos minutos Bueno Voy a ser Voy a ser Súper breve Entonces Lo primero Es que encuentro Que este momento De alguna forma Lo encuentro Incluso Un poco Histórico Me parece Extraordinario Que tú y yo Podamos conversar Y tú Yo me imagino Que tú notas En mi tono Que yo estoy Súper tranquilo Y calmo Con esto Porque No sé Debe ser Que creo Que tengo Una visión Un poco Diferente Que la que tenía Hace no mucho Atrás Y por eso He cambiado Un poco Y he bajado Todo el ritmo Justamente En la idea De lograr algo Que creo Que no se está Logrando O no se había Logrado Hasta este momento Y me parece Que hay muchas Personas Que nos van A observar Y probablemente Después Me imagino Que a algunas No les gustará Pero hay otras Que sí Nos van a aplaudir Y eso es lo que A mí me gustaría Que pasara Y esto te lo digo Pero creo que Antes de eso Antes de todo Creo que Amerita Que te pida Una disculpa Y no creo Que vaya a ser La primera Ni la única Que te vaya a pedir Creo que Efectivamente Sería súper bueno Si en algún momento Me pudieses Aceptar ese café Para que Para que te pudieras Saludar Para que me pudieras Conocer Y porque me pudieras Conocer más allá De lo que De lo que aparento Ser yo Tras el circulito De colores Que creo que Sería importante Y que veas Cuál es lo que Qué es lo que Realmente yo estoy Pretendiendo En este momento Con la convicción Que lo estoy haciendo Y el por qué Me parece que puede ser Tan positivo Para nosotros Como para ustedes Y ni siquiera Para nosotros O ustedes Yo digo Como para todos Porque lo que yo siento Que están llamando Vos teléfonos Sí, sí Pero voy a Puedo cancelar Es que es La bruja No, tranquilo Me voy a decir Que la llamo En un par de minutos Espérame Dale, dale Déjame decir Negra No, no, no Estoy en otra llamada Pero dime Ya Dame unos minutos Y te devuelvo La llamada Ya ¿Eso cuándo es? Todos tenemos una jefa Que nos ha apretado ¿No? Así es Bueno Ya, ya Discúlpame Pero era bueno Que le contestara Porque tenemos Una invitación A un matrimonio A un colega Me parece Me parece Bueno Lo que te iba a decir Es que me parece Yo también estoy Súper sorprendido Igual que Lucas De que hayas llegado Porque hay mucha historia Ha corrido mucha agua Bajo el puente Y efectivamente Hay razones de sobra Para decir que no Y realmente creo que Lo que te puedo decir Es que te aplaudo El hecho de que hayas llegado Me sorprende Porque creo que Te pone más alto De lo que yo pensaba Que realmente estabas Y eso Me deja Me habla muy bien de ti Y el hecho de que De que esta oportunidad Se presente Guillermo Me parece que es súper buena Es extenso En realidad El motivo Que me mueve a mí Para poder hacer Todo lo que estoy tratando De hacer Pero lo que yo Si te lo pudiera resumir De alguna manera Es ¿Cómo puedo decirlo? Me contagié Del espíritu de Lucas De alguna manera Me contagié De entender Y esto venía Desde mucho tiempo atrás En realidad Tiene una larga historia De entender que A golpes Prácticamente Entender que Estábamos detenidos Avanzando Yo sentía Una frustración Tremenda Ahora Con el hecho De estar conversando Contigo Como que me siento Aliviado De hecho Porque sentía yo Que no se avanzaba Nada en ninguna dirección Y estábamos O sea Era sentirse igual Tragado por un pantano Una sensación Bien Angustiante Incluso De decir Por más que hacemos Esfuerzos Por más Por más Esta no es la forma No es el camino Y no hallaba Yo estuve pensando Mucho tiempo en esto No hallaba la forma De poder salir adelante Y ocurrieron Un par de hechos En el devenir De estos últimos meses Que me fueron De alguna manera Moviendo los engranajes En la cabeza Y creo yo también En el corazón Para buscar Una solución Que no fue nada fácil De encontrar Y creo que esta Tal vez no sea La mejor solución Pero es un camino Que se puede caminar Y creo que Tú tienes pies Y yo también Se puede caminar Y me parece que sería Muy bueno y positivo Que nos diéramos La chance No te lo digo Solo entre tú y yo Lo digo como entre todos Para poder sacar A flote un barco Que Irremisiblemente Se iba a hundir No, no Yo no le veía Era el Titanic Y el Témpano Esta cuestión Por más Más tarde O más temprano Se iba a hundir Igual Y yo soy Bueno Tal vez tú Hayas escuchado De mi historia Algún par de veces Pero yo soy bien Terco con las cosas Y en general A mí no me gusta Ver fracasar Los proyectos Y para mí En algún momento Esto de un juego Se transformó Como en un proyecto Y por eso saqué Adelante este tema Del eclipse Porque yo dije ¿Cómo hacemos Que todos se sumen? ¿Cómo inventemos Alguna cosa Que haga Que de alguna forma Nos encontremos Porque están De alguna forma Unos por allá Y otros por acá Pero no hay un consenso Por el contrario Cada vez Hay más radicalización Hay más división Esto te lo digo La palabra división Se la copié a Lucas Y yo sentía Bueno Y entonces Lo que estamos haciendo Y todo lo que hemos hecho Y todo el tiempo Que hemos invertido En esto Pone las cosas Aún peor O sea Más mal De lo que ya estaban Entonces Se me ocurrió En mi pequeña mente He de decir Bueno ¿Y qué tal Si inventamos algo Y apuntamos A gente Que sea De alguna forma Que pueda decir Algo inteligente Al respecto Porque tú sabes Que hay gente Que no necesariamente Dice cosas inteligentes Y a pesar De las diferencias A pesar De todas las cosas Que se han producido Tenga la grandeza Para poder hacerlo Y no creas Que ha sido fácil Para mí He tenido que darme Vuelta A estas chaquetas Y probablemente Me pueda ganar Muchos enemigos Pero me da lo mismo Con estas palabras Que estoy diciendo Pero lo que sí Yo quiero Es de alguna manera Torcerle la mano al destino Y es como No sé Es como Cuando te dicen Por ejemplo Yo nunca he tenido Pero si te dicen Tienes cáncer No luchas por eso De alguna forma No sales adelante Bueno Yo siento que Hay de alguna forma Un cáncer Que nos está comiendo Nos está comiendo a todos Y este cáncer Tiene una solución Y lo primero Que yo creo Que se necesita Es voluntad Y eso es lo que yo He decidido Poner Mi voluntad A pesar de todo Lo que pueda pasar Para echar adelante Algo que nos permita Un par de puntos De encuentro Y que podamos Explicarnos Más allá De tres o cuatro minutos Que es realmente Lo que queremos hacer Y que sea positivo Que saquemos algo Que sea positivo Y sobre todo No solo positivo Para nosotros Ojalá lo que espero Es que salga algo recordado Que marque una diferencia Que se diga Oye Ese día pasó algo importante Como cuando lees Un libro de historia ¿Ves? El día en que No sé Bueno Acá No puedo hablar De historia de Chile Porque hay gente Que es de otros países Pero hay hechos Hay hitos históricos Que hacen que El devenir de un país Cambie completamente Porque existe un mártir Porque existe No sé Porque existe Un algo Un alguien Una faceta histórica Un momento Donde no sé Por ejemplo El duque de Sarajeo El archiduque de Sarajeo Le dispararon Porque justo Estaba pasando En su carroza En un momento Y se desencadenó La guerra mundial Entonces Esos hitos históricos Los recuerdas tú Y los recuerdo yo Porque son hitos históricos Importantes Que de no haberse producido No hubiesen generado Una cadena de eventos Posteriores enormes Bueno Este momento Donde estás tú Y estoy yo Y Lucas De alguna forma Como de papa mediador Que yo le decía Así a Lucas A todo esto Me parece fantástico Porque creo que Da el primer pie Para que se puedan hacer cosas El descueve La raja Y es súper bueno Independientemente De que pensemos diferente O que hayamos hecho O dicho cosas Y creo que la idea De la tregua de Lucas Fue súper buena Porque en realidad Yo venía como A 700 kilómetros por hora Y ahora estoy como a 50 Aquí te escuchan bajo En el chat Yo te escuchaba bien Bart dice que te escucha bajo Ah, está Bart ahí Yo te escucho perfecto Ya, bueno Voy a intentar hablar Y disculpa Yo soy bien larguero Disculpen a todos Saben que yo hablo mucho Pero lo Parece que sí Hablo más que tú Bueno, entonces Lo que sí quería decirte Y lo que quiero decirle Un poco a todos Los que están Atendiendo esto Y los que van a escuchar esto Que me parece Que este video Mañana puede Ser un Que te lo ve Lo escucho Lo escucho Lo escucho Y hay Muchos que lo escuchen Y estoy seguro De que este video Va a dar mucho que hablar Es ¿Cómo es posible Que dos personas Que piensan Tan diferente Se está cortando Sí Con mejor convoción Tener un punto Se corta ¿Se corta? Por un momento Sí, se te corta Ahora recién ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Ahora parece que sí Estás más continuo Sí Ah, ya, perdón Perdón Sí, dale, dale Es que estoy con el Estaba con el 4G Porque me pillaron En el teléfono Yo justo salí A la calle Así que me pillaron En la calle Y además No nos olvidemos Que los satélites No existen Bueno Pero honestamente Honestamente amigo No importa Si los hay O no los hay No, la verdad Es que eso No interesa En este momento La verdad es que no A mí no me interesa Eso A mí lo que me interesa Es ver Cómo reflotar Un barco Donde no solo está Lucas, tú, yo Y diez más Hay muchas personas De alguna forma Me siento como comprometido Como una labor social Y esto lo dije hace Creo que un año atrás O un año y medio atrás De ver cómo Cómo hacer que De alguna forma Esto camine mejor No me puedo dar Por vencido con Chile ¿Me entendí? Disculpa Pero yo tengo que hacer algo Por este país Porque yo fui hijo De exiliados A todo esto Y a mí Me tocó muchos años Vivir La crudeza De no estar En el país Donde uno nació Y eso es muy feo Y volver a Chile Y volver a luchar Por este país Porque por último Sea mejor Porque haya No sé Las calles tengan Un mejor pavimento Me hace luchar Y trabajar por esto Y de alguna forma Esto también Forma parte de mi país Estando tú aquí En especial Y siendo tú La persona que tú eres Y el arrastre que tienes Y siendo lo conocido que eres Entonces lo que me parece Es que Lo primero es Pedir Todas las Las excusas necesarias Y los perdones necesarios Que hayan Para que se vea Que hay buena voluntad Pero las palabras No bastan Yo Eso se lo copié A otra persona Todo esto No es un invento mío Las palabras Se tienen que corresponder Con los hechos Entonces lo que yo quiero hacer De alguna manera Es que Podamos tener Otros encuentros Y veamos Cómo podemos colaborar Porque Tal vez no lleguemos A pensar lo mismo ¿Verdad? Pero sí podemos llegar A otro puerto Porque al puerto que íbamos A ese puerto Ese sí se llamaba Desesperanza Entonces Lo que quiero hacer Es ver alguna fórmula Que nos permita De alguna manera Trabajar en conjunto Yo Pensé en un principio En el eclipse Porque dije Bueno El modelo Es lo que yo decía Hablemos del modelo Me rigidicé mucho Con la idea del modelo Pero después dije Bueno Hagamos participar a todos Y puse algunas características Para ese evento Y ordené algo Entre los amigos Y eso Para poder hacer participar Y cada vez Me pareció mejor Hacer participar A más y más Y más Y al final dije Bueno Participemos todos Y ahí fue Que se nos ocurrió Esto hace un mes Y medio atrás Hagamos participar A todos Incluso los que no están De acuerdo con nosotros Para que ellos vean Que hay una buena voluntad Detrás de esto A pesar de que va a ser Difícil que nos crean Porque vamos a tener Que sostener esto Con acciones reales Y eso no va a pasar De la noche a la mañana Va a pasar un buen tiempo Hasta que eso ocurra Y de alguna manera Ellos vean Que si nosotros Estamos comprometidos Con algo Que no sea Simplemente el bla bla Y es por eso Que terminé finalmente Ofreciendo A cualquiera Que quiera Simplemente apoyarnos Diciendo Oye Sabes que a mí Me interesa participar Ok No hay un problema Dime ¿Qué quieres que haga En el eclipse? ¿Quieres que tome una foto Hacia el norte? Hacia el sur? ¿Que enfoque mi cámara así? ¿Que te mande un saludo? ¿Que me tome una selfie Y después la publique? ¿Algo para hacer un grupo De participación que rompa Con esta No sé Con esta De alguna forma Como dijo Arflat ¿No? Con la mala leche Que si Si siempre vas a ver La mala leche Ahí 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 Pero crees Que es una leche agria Pero no te la has tomado No sabes si está mala o no Entonces Yo si dije Yo puedo hacer el esfuerzo Y me voy a tomar esto Y voy a ver si está agria o no Y la verdad Las cosas que no me estoy Encontrando con algo agrio Me estoy encontrando Con una situación Súper agradable Que me tiene Súper satisfecho Yo no quería De alguna forma No sé Me pasaron De alguna forma Disculpa Pero me pasaron Para líder Y yo no quiero ser líder De nadie en realidad Yo prefiero ser líder De mi familia Y de mis cosas Pero de alguna forma En esta instancia Estoy siendo el líder De un proyecto Que es muy entretenido Es muy bonito Y que Tiene la intención De que todos participemos Para sacar adelante Cosas que no solamente Nos van a responder Muchos dramas del pasado Sino también Muchas preguntas del futuro Y creo que nos podrían hacer ¿Ah? Pero voy a resumir Porque Guillermo Se tenía que ir Y Y así lo escuchamos a él Te digo Para que no te estires muchísimo Sí De resumir Sí Es todo perfecto Pero la variable Es que Guillermo Tiene poco tiempo Si no, no te interrumpiría No, no Lo lamento Lo lamento Pero no Seguí Tratando de redondear Pero no te estires Mucho más Eso te lo voy a recordar Ok, ok Te lo termino En un minuto Cuéntame los 60 segundos Bien A partir de este punto Quiero que Todos aquellos Que deseen participar Y que entiendan Que lo estamos haciendo En buena fe De este Tremendo evento Astronómico Que creo que es El fantástico Participen Y sepan Que nosotros Estamos En una buena parada Para recibir A cualquiera Que crea O no crea Lo que nosotros creemos Ok Eso es lo primero En segundo lugar Bueno Es respecto a eso De la observación En segundo lugar Los respetos Y las excusas Todas las necesarias Con todas las personas A las cuales Se les ha fallado O se les ha Hecho daño En el camino Creo que me parece Que eso es súper importante Y tercero La posibilidad De poner Un pie derecho Sobre un nuevo territorio Que Que se puede Caminar Sin peligro O por lo menos Intentemos Sin peligro Que pisemos Una mina Antipersonal Y nos explote En la cara Y para eso Efectivamente Yo tomo Tu iniciativa Lucas Y creo que Agradezco Tu participación En esto Que tú llamaste Una No sé Como le dijiste Una nueva tregua Un nuevo Comenzar No sé El efecto El efecto Es el mismo Hay que empezar De vuelta Porque una tregua Es por En tregua Pero en cualquier momento Se desata una guerra De vuelta Bueno Yo por mi parte Hay que hacer un nuevo Pacto Yo por mi parte Te puedo decir Con qué me comprometo yo Yo te puedo decir Con qué me comprometo yo Yo me comprometo Número uno A ser Muy responsable Y respetuoso Con todo Todo De ahora en adelante Para poder sacar Material Que tenga que ver Con No es un tema De material Es un poco Como Un compromiso De cara al futuro Con lo que estamos Haciendo En segundo lugar Me comprometo A disponer De todos los medios De los cuales Yo tengo Actualmente Para aportar Tanto a los que Se sumen Incluso a los que No se sumen De esto Para que sea De provecho Para todos De un provecho Además Académico Científico Y se puede aprender Y se puedan sacar Buenas conclusiones De esto Y en tercer Eso Eso sería Entonces bueno Agradezco En todo caso Guillermo Por tu asistencia Y ojalá Podamos llegar A buen puerto Gracias Gracias ¿Algo que quieras? Sí, mira Bueno Te escucho Lucas Sí, te pregunté Si le querías Dar un feedback A Cristian Sí, sí Por cierto Bueno Mira A ver Podría decir Muchas cosas ¿No? Yo Me gustaría En primer lugar Tal vez Ponerme a disposición A aceptar Esa expresión De disculpas ¿Cierto? Que tú Has Manifestado Porque entiendo Que Es producto De un Una disposición Interna A Realizar un cambio Un cambio positivo Que ni siquiera Es positivo Para mí En definitiva Probablemente Es más positivo Para ti Que para mí Porque en realidad Los agravios ¿Cierto? Cuando uno agravia O insulta O descalifica A otro A quien más daña Probablemente Es a sí mismo Tal vez Tal vez Estoy diciendo Que sea así Lo que pienso Versivo Así que en ese sentido Quizás Bueno Reconocer Destacar Y agradecer Esa disposición A un cambio Esa disposición A un cambio Además Tiene para mí Una segunda faceta Que para mí Es muy importante Que es lo que Me mantuvo No sin dificultad Y sin tropiezos Y sin errores A procurar Siempre Mantener La serenidad La altura De miras En el entendido Que siempre Detrás De quien Incluso Fueran Más Cruel De los Agresores Tenía Detrás De esa Costa Un alma Que Que es hermana Que es hermana Y por lo tanto Y por lo tanto Este evento Esta situación Que parece casual Pero no lo es Porque como les decía Yo me encontré Encontré Con la invitación En cientos de mensajes Que tengo en el correo De la universidad Aquí hay Aquí hay 35.600 Mensajes Y las tengo Las tres primeras Páginas Todas sin leer Con Cosas de Facebook De YouTube Etcétera Por lo tanto Encontrarme Con este Y coincidir En los tiempos Porque si yo lo hubiese Leído hace dos horas Después O dos horas Antes Una hora Antes Una hora Después Esta conversación No se habría producido Y por lo tanto Estaríamos en la misma Línea muerta De la clase De alguna manera Referencia Un cristian Así que En el entendido Y en la percepción De que efectivamente Lo que emana Del interior De ustedes Y por supuesto De mí Es comprender Que más allá De las diferencias Tan radicales Sobre esto Que ninguno De nosotros Imaginó Propuso O Siquiera Vislumbró Como es Estar Hoy día Interconectados A través De 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 los medios De telecomunicación Con tantas Personas Del mundo Porque estamos Replanteando Recuestionando Reanalizando La forma De nuestro mundo Ni el más Imaginativo De nosotros Hubiese pensado Que íbamos A estar En esta conversación Y Y en el entendido Como De percibir Que efectivamente Hay una disposición Elogiable De Dar una vuelta A la página Es que Espero que pongamos Fecha para esto Bueno pues Me parece Súper bueno Fantástico Yo Bueno Tú sabes Que yo En este momento Estoy comprometido Con el tema Del eclipse De una manera Súper técnica Así que Cuando Bueno De hecho Cuando vuelva Me voy a ir De viaje a Brasil Y después Una semana Después Tengo un viaje A China Durante Aproximadamente Un mes Así que Igual estoy Bastante Corto Por supuesto Si no tiene que ser Ni la semana Próxima Será cuando Tenga que ser Pero Lo primero Pero lo primero Que te pediría Sería Esto es públicamente La autorización Que tú me puedas dar Para yo escribirte Primeramente Un correo Y si deseas A partir de ese correo Que podamos tener Una conversación Después Telefónica Para que Podamos Entrar en más detalle Y después Lleguemos a ese café Que seguro Va a estar Súper sabroso Exactamente Si Bueno Por supuesto Que si Y Destacar el hecho Cristian Dice relación Con la intuición Mía De entender Que detrás De Cada uno Algunos más Ocultos Otros más En la superficie Dentro de las corazas Que tenemos Cierto De nuestras propias Historias O las razones Que sean Siempre hay Un ser hermano Que está esperando Tal vez ser Reconocido Y abrazado En el sentido De Que nunca hubo Una división Efectivamente Bueno Yo también Tengo que hacer Un par de cosas De hecho También Por mi lado Me está pasando Lo mismo Que a ti Me están llamando Así que Tengo que Abandonar un poco Pero me parece Pero así En buen chile La raja El descueve Fantástico Lo que pasó Esto abre Pero una ventana Enorme De posibilidades Y creo que No tiene por dónde Salir nada negativo Acá Así que Me voy Pero feliz Súper bien Y con una Yo siento Con una misión Cumplida por mi parte Que es A mí me gusta ver Como mis proyectos Se van realizando Y a mí El hecho de ver esto Es como Es como haber terminado El eclipse Para mí De alguna manera Es decir Éxito oscuro Lo logré Hice lo que Hice lo que Lo que realmente Necesitaba Y quería que se consiguiera Por lo menos Paso a paso Y esto es un Comienzo súper potente Lo encuentro buenísimo Sí Y es muy bonito Y es muy poético Porque somos dos chilenos Que estamos siendo unidos Por un hermano de Argentina Bueno Y no lo había pensado Pero es cierto Tiene Tiene Un doble mérito Cierto Así que estamos formando Un triángulo De fraternidad Acá en el cono sur de América Y eso Es probable que no sea casual Tampoco Porque muchos dicen Que el cambio Viene de Sudaméris Ajá Otra cosa Quiero que Antes de que me despida Y tú lo hagas también Le hagas extensivo Lo mismo que te estoy diciendo A ti A las demás personas Que Están en tu círculo Y me conocen Y que también Me gustaría Tomar contacto Con ellas En algún momento Para que Se vea Porque no me interesa Por este momento No me interesa Lo que yo diga Lo que yo haga después Es lo que va a importar Bueno Ciertamente Yo creo Cristian Y Lucas Que Si nos hemos permitido Esta conversación Con el espíritu Que Que Trasunta Evidentemente Eso Para Para ti Que Que lo quieras O no Te has ido Transformando En un líder Aunque con una faceta Un poco ruda De la cual No vamos a hablar Para dar vuelta A la página Cierto Sin embargo Yo también O sea Ninguno de nosotros Acá Es solo luz Y es solo Somos 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 un poco Una paleta Cromática De grises Entonces Yo tampoco Nunca he buscado Ni me he interesado Liderar Nada Me interesa Tal vez liderar Mis proyectos Que se yo Llevarlo a cabo Seguir con ellos Adelante Y aún así Lo diría medio Regañadiente Pero Si me ha tocado Estar en este Punto No nos queda Otro que asumir Lo que nos ha correspondido Por hechos que son Insondables Y por lo tanto Desde ese mismo Modo Y en el entendido Que de alguna manera Nuestro tono Ha marcado A algunas personas Esta conversación Pero que marque Para bien A muchos De nosotros En ambos En ambas No quiero decir Equipos Porque no es eso Te fijas En estas ambas miradas En estas miradas diferentes Que están buscando Una mirada común Tal vez más cercana Y más precisa Solo eso Yo sostengo Que el verdadero buscador No tiene Ni ánimas De acciones Ni predilecciones Está del lado De la búsqueda Lo correcto Y de la verdad Es casi Eso es Me parece Eso es lo que De alguna forma Todos buscan En la vida Me parece Hay tantos caminos Bueno Así que eso Bueno Agradecido Lucas Creo que Tu participación Fue gravitante Y vital Que te puedo decir Fantástico Lo que ha pasado Y ya veremos Cómo vamos avanzando Así es Ya veremos Gracias Por su tiempo A ambos Espero mantener El contacto privado Guillermo Para gestionar Lo del segundo eclipse Lo del primero Veremos que sale Ya este acto De acercar a dos personas Naciendo La importancia De la forma De la tierra Que se logra El perdón Hay muchas preguntas Para vos En el chat Hay gente que Es que No sé Si los terraplanistas Tuvieron esta perspectiva De que al decir Los boludos Adroclinados Todo Mucha gente Tiene un amigo chileno Que se dedica A recolectar meteoritos A él No vos Pero otra gente Del terraplanismo Dicen que todo eso Es mentira Los físicos Que comprobaron La gravedad La corroboran Los tratan De boludos Por así decirlo Y no lo hacen De una manera Totalmente Argumental Muchos Siempre son chicanas En la mayoría De los casos Entonces por eso Se generó Ese problema Y del otro lado También hubo Intolerancia Y no sé Si fue también Por el diálogo Que ya venía Que se trasladó De un conflicto Que era del hemisferio norte Y de Estados Unidos Porque en otros países Como China Rusia India No sé si El terraplanismo Aún llegó A este nivel Pero se dio más En Estados Unidos En Inglaterra En España Sudamérica Latinoamérica Esta confrontación Y no sé Qué opinar de eso En el caso mío O en el de Guillermo De Guillermo Si entiende O sea Él es arquitecto Por ahí lo entiende más todavía Porque Perdona Es que perdí Durante unos segundos El audio Entonces no te escuché Ah Qué opinaba Yo hice una síntesis De por qué Se había dado Este conflicto De las dos bandos Y mi pregunta A vos Era Qué opinabas De que si estaban Si es razonable Que un físico Se sintiera herido Por la forma En que hablan Muchos terraplanistas O si un matemático O si un geólogo O si un geógrafo Se sintieran heridos No por vos Pero la englobación General No porque Muchos dicen Que la tierra Es un geóide O es un culto Diocentrista Que eso Pueden adorar Un culto al sol Pero ya El diocentrismo No existe más No sé Y Es lo que dije Hace un rato atrás Amigos míos Y lo he dicho Innúmeras veces Además Dos cosas así Gruesas En primer lugar Yo siempre percibí Que Este Este Cuestionamiento Al paradigma De la forma De nuestro mundo Iba A sacar De nosotros Iba a exponer De un modo Más extremo Todas nuestras luces Y nuestras sombras Iba a poner a prueba Nuestros brillos Y nuestras opacidades Nuestras serenidades Nuestras turbulencias Porque evidentemente Iba a entrar En un tenor De algo que Es Para muchos De nosotros Evidentemente Un tema De tal Gravitación De tal importancia De tal Radical Trascendencia Que no puede pasar En pertérrito Frente a eso Y por lo tanto Iba de algún modo Acentuar Nuestras Fortalezas Y nuestras debilidades Y los hechos Así lo han demostrado Y por otro lado El El hecho También objetivo Algo que mencioné Hace un rato atrás Que en definitiva Cada uno De nosotros Tiene que hacerse Responsable De tus propias Acciones Y de tus propios Actos Y de tus propias Palabras Los que De alguna manera Hemos ido construyendo Una lectura Sobre nuestro mundo Y yo me imagino Que ustedes también Estamos empezando A entender Que de algún modo Lo que Emanamos Lo que Producimos Lo que Realizamos De algún modo Impacta En nuestro universo Y eso Por lo tanto Es para bien Y para mal Cuando uno Hace las cosas mal Lo quiera o no Probablemente Va a recibir De rebote Las consecuencias De eso Yo he tratado De tener siempre Conciencia De ello Por eso He procurado Aferrarme A lo que Insisto Y he dicho Más de alguna vez Que es procurar Profundamente La búsqueda De la virtud Que es una palabra Que nadie usa Nadie enseña Y nadie Nadie practica O pocas personas Practican Que significa Que en el día a día El norte Y la brújula Que orienta Tus acciones Es hacer lo correcto Tan simple Y sencillo Como eso Y La tierra plana Evidentemente Nos pone a prueba Porque pone Las pieles sensibles Y evidentemente Eso hace que tal vez No siempre Haga lo correcto Pero eso Es Sorte De cada individuo No voy a juzgar A todos Que defienden El modelo Estérico Por los insultos Que he recibido Y de ese mismo modo Tampoco voy a Meter a todos En el mismo saco De quienes son Hoy día Terraplanistas Y poder ser Proceros Vulgaros Descalificadores Yo entiendo eso Pero Mi pregunta Va a esta cuestión ¿No? Vos Desde tu Vista de arqueólogo Acá Mart Que es físico Y está en el chat Deja este comentario Por ejemplo En el discurso Terraplanista Está implícito Que toda una comunidad De profesionales Es o bien Conspiradora O bien Imbécil A ver Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta Eso En mi opinión Si entramos En esa área Es evidentemente Una afirmación Absolutamente Carente De fundamentos ¿Cuál es mi opinión Al respecto? Y lo he dicho Más de alguna vez La siguiente Mientras más Títulos académicos Tengas Y más estudios Tengas de un área Más difícil Será que puedas Romper las barreras Momentales Con las cuales Ha sido firmado Y por lo tanto Va a ser más difícil Que aceptes Que el mundo Pudiese ser Diferente Al que nos enseñaran Y lo dije En primer lugar Astrónomos Segundo lugar Físicos Y astrofísicos Tercer lugar Ingenieros Geomensores Cuarto Médicos Cirujanos Y quinto Ingenieros Y me equivoqué En uno Me he equivocado Parcialmente En uno Para ser más preciso ¿Cuáles? Los ingenieros Geomensores Porque dentro De las personas Que yo Más cercanas Con las que estoy En contacto Hay ocho Ingenieros Geomensores Y son los ocho Terraplanistas Pero bueno Eso será parte De la historia Que vamos a ir Construyendo Con Cristian Ahora que de alguna Manera Podemos trabajar Más de la mano En búsqueda De hacer Lo que estamos haciendo Que es tratar De entender mejor Nuestro mundo No más Me parece Pero Guillermo La ciencia Justa Un segundo Cristian A corroborar Esas cosas No es que Porque vas a universidad Te pones límites De hecho Siempre Los que estudiaron Rompieron los límites Se siguen rompiendo Y la ciencia Se basa en romper Los límites Y la ciencia Honra A quien rompió Los límites En el pasado Pero amigo mío Te puedo hacer Un paréntesis A eso El gran arquitecto Frank Lloyd Wright Considerado Uno de los más grandes Arquitectos Del siglo XX Nunca estudió Arquitectura El gran arquitecto Pierre Janerelle Corbusier Tampoco estudió Arquitectura Eric Satie El notable músico Creador De la música Conceptual Desde el punto de vista De lo que se denomina La música ambiental Nunca estudió música Moné Tampoco fue aceptado En la Academia Bellasarte Entonces Yo lo que estoy diciendo Simplemente Es que Mientras más estudies De alguna manera Estás más formateado No estoy descalificando Ni censurando Ni juzgando Es mi opinión Respecto de lo que La Academia puede hacer No en todos Por supuesto que no Porque uno no puede generalizar Es mi opinión Al respecto Porque mi señor Es médico cirujano Conozco muchos médicos Y he podido percibir El modo que tienen de pensar En donde no hay Cuestionamiento Sobre lo que se dice En un paper O en un informe No cuestionan nada Aceptan Eso estoy diciendo Y de hecho Ya que hay Algunas trónomas Ahí les voy a dejar Una sola reflexión Y con esto termino Porque van a ser las 10 Y tengo cosas pendientes Lo siguiente Todos los arquitectos Que vivimos en Chile Sabemos Que en Santiago A la latitud 33 grados 44 minutos En el verano El sol Se oculta En el sur poniente Cosa que sucede En Concepción E incluso En Puerto Montt Que está 1200 kilómetros Al sur Hablé hace pocos días Con un amigo Arquitecto Que vive En la región De Palena Que debe ser Aproximadamente La latitud 40 sur Y el sol En verano Se coloca En el sur poniente ¿Quién me puede Explicar Cómo es eso Posible Si el trópico De Capricorn No está En Antofagasta Y con eso Los dejo Yo creo que eso Si está Está bien Pero no No ensuciemos El tema Sí No entremos Estoy de acuerdo Me parece Que no tiene Ningún caso Creo que Lo bueno Ya se dijo Así es Estoy de acuerdo Contigo Cristian Así que Dejémoslo ahí Lo dejamos Como una pregunta Al aire Simplemente Para que pensemos No para que discutamos Me parece Guillermo ¿Qué día tendrías libre ¿Cómo? ¿Qué día tendrías libre Para poder hacer Una charla con vos Y diferentes científicos Como físicos Matemáticos Amigo mío Es decir Esta semana Estoy full De hecho Tengo una nota Con una chica Que estudia periodismo Mañana tengo la gente O sea Tenemos que pensar Por lo menos En dos semanas más Yo creo O sea Lo que queda de esta Toda la próxima Pero Lucas Tú ya tienes mi correo Yo te voy a enviar Mi teléfono Mi teléfono Si lo haces Llegar a Cristian Y por Whatsapp Es mucho más fácil Tal vez comunicar Me parece Súper Muchas hermoso Súper Gracias Eso es Y Cristian Me quedo Me quedo Con tus palabras Me quedo Con tus disculpas También me quedo Con el hecho Que no vamos A ensuciar esto En meterlo En un debate Porque no es el tenor Olvidémonos de eso Hemos hecho algo Muy positivo Y no lo vamos A mancillar Con entrar En un terreno Que puede Justamente Producir lo contrario De todo lo que hemos hecho Así que eso Sería muy imprudente Y no lo vamos a hacer Eso es justo Lo que Justamente El clavo que quería tocar Así que bueno Súper bien Buenas noches Pásenlo bien Yo también tengo que hacer Un par de cosas Así que Buenas noches a todos Buenas noches Que estén muy bien Chao Lucas ¿Cómo se llama?